Música Gabriel, sabemos que tu padre fue fotógrafo Y que de una u otra forma eso de haber tenido alguna influencia En tu formación de artista Sí, sí Carlos, indudablemente Porque la fotografía me dio mucha experiencia visual Y al mismo tiempo me dio la característica más importante Que ya tienes el proceso de la imagen Cuando primero se toma la fotografía Se revelaba y luego de eso Entonces se ampliaba Al ampliar a mí me parecía que iban surgiendo las formas Y las imágenes de una manera un poco mágica Gabriel Ventrán ha realizado una obra escultórica sugerente La cual en su larga trayectoria ha pasado por los ensambles de madera Yeso, arcilla, el reciclaje con desechos metálicos industriales Y el vidrio Hasta desembocar al acero y láminas metálicas Es allí donde su mayor exploración y expresión estético-poética se hace manifiesta Nominadas por el artista, curvaturas espaciales son esculturas sensuales Se diría algo en ópticas donde se fusiona lo pesado con la levedad Creando una cierta poética de lo aéreo Un desafío a lo pesado del acero a través del movimiento ondulatorio, rítmico, musical, sensorial Una cosa importante que me acuerdo a nivel ya personal Es con los carretes que venían de los 126, 120, todo esto de películas Entonces era como un mecano Y yo empecé a hacer, fue a encastres, modo de encastre a hacer torres A hacer diferentes clases de figuras, de formas Y yo todas las noches se lo encargaba a mi papá Le encargaba esos carreteles para hacer formas Tendría por ahí unos 6 años Y ese era mi juguete Juguete predilecto No solamente por el encastre que tenía esos carreteles Sino también por las formas Y los materiales Porque uno eran de madera en el centro Otros eran de metal Otros eran brillantes Es decir, trabajabas con lo que quedaba como el desecho de la fotografía Sí Eran tus juguetes Sí, mis juguetes iniciales Y esos juguetes y ese inicial desde la formación del barrio donde te criaste Que fue la Candelaria Sí, pues afortunadamente yo creo que fue más afortunado que desafortunado Caer yo en la vida de la niñez en la Candelaria Santa Bárbara Candelaria, ¿cierto? Porque pues la vida y el contexto era mucho más fuerte Era más vital Era estar como en el foco de lo que es Bogotá vibrante Entonces desde esa época pues uno veía de todo De todo un poco Y ese tipo de imágenes, ese tipo de circunstancias Me motivaban a pensar mucho más rápido Y al mismo tiempo reflexionar mucho más lento Estamos hablando de los años 60, ¿no? 60 más o menos, sí Sí, la Candelaria de los años 60 Sí, entonces también los grandes espacios que había internamente El patio, el traspatio, el transportón Todo ese tipo de cosas como que uno entraba y cada uno de esos espacios era acogedor Y uno podía hacer diferentes planeaciones Si se puede llamar así ¿Qué colegio trabajaste? Yo terminé mi bachillerato en el Colegio Santiago Pérez Que se quedaba abajito del Camerín del Carmen En esa época supongo que había cátedra de dibujo ¿Te acuerdas? Sí, 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 claro Los de dibujo casi siempre eran los arquitectos Entonces a mí me tocó con un arquitecto Y también pues como buen hecho Yo le hacía los dibujos a algunos compañeros Y ellos me hacían los trueques por otras cosas que a mí no me gustaban Luego de eso mi hermana Soledad que es pintora Ella empezó a estudiar artes Artes plásticas, dibujo, pintura Yo me emocionaba mucho al ver la situación Pero yo decía, no, eso es muy complicado para mí Yo voy más hacia los hechos tridimensionales, mis cosas Y de ahí fue que en el colegio en Santiago Pérez Me encontré con el hijo de un pintor de la Candelaria Sí, del maestro Gonzalo Arisa Entonces ahí estuvo Francisco Arisa Que fuimos muy buenos compañeros No en la pintura ni nada, sino en el ajedrez Él era el campeón de ajedrez allá Entonces yo también Entonces la relación de nosotros fue ajedrecística un poco Me llevó también a su casa Pues yo no conocía realmente al maestro Arisa su inmensidad Entonces yo le decía, pero su papá se la pasa esa ya pintando ¿Y era ahí mismo en la Candelaria? Sí, claro, ahí arriba como a tres cuadras Entonces así fue la relación también que tuve Pero de una manera solamente de conexión, de suerte Al tener en ese momento ellos Entonces ya después cuando empiezo a estudiar Ya me di cuenta dónde yo había estado Con quién había estado, de qué manera ¿Tu motivación para estudiar fue de tu hermana? Sí, fue primero mis padres Mi papá y mi mamá tenían una fotografía Mi papá tomaba fotos, retocaba lo que es ahora el Photoshop Sí, y mi mamá iluminaba fotografías Después de ahí creo que partiste para Alemania ¿Hiciste algunos talleres? Sí, en los ochenta más o menos Cuando la hacen el primer salón al Satia Vendaño Yo me lo gano Donde me acuerdo que los jurados eran a Jorge Mantilla Caballero Belisario Betancur ¿Cierto? Y entonces Belisario cuando ve la obra mía Me dice, no a este muchacho hay que ayudarlo Tiene mucho talento Y yo decía, no, pero ¿quién lo dijo eso? No, pues el señor presidente Yo, no, ¿cómo puede ser? Eso Y de ahí más adelante Él tuvo que ver mucho con la obra Precisamente en Alemania Me invitan a un simposio Y yo voy en representación de Colombia Por parte de la presidencia Así que fue él que dio el visto bueno para... ¿Y en qué parte de Alemania estudiaste? Estuve en Hamburgo y Quil Hiciste talleres Talleres Esculturas Sí, talleres de seis meses, ocho meses Pero no solamente era el taller Sino que estábamos combinados con 25 o 30 escultores De todas las nacionalidades Entonces el propósito de nosotros, el taller Era de ayudarnos unos a los otros con las técnicas Con los recursos que uno tuviese dentro de los planteamientos Y así, claro, es una retroalimentación muy buena e interesante Luego en Hamburgo estuve también en unas exposiciones individuales Que me invitaron Y allá a la Escuela de Diseño de Hamburgo Que es una de las más prestigiosas de Europa Me pidió una escultura para reproducirla allá para su campo Para el campus allá de la Escuela de Diseño Pues yo encantado, lógicamente Y entonces reproduje Se reprodujo, fue una B En ese momento Y La formación en Alemania fue muy clave Porque me enseñó la disciplina De trabajo Porque yo creo que un artista en general Debe ser una persona disciplinada, concreta, estudiosa Porque se tenía en ese, hasta ese momento creo O antes, no sé si ahora está todavía Que el artista era el bohemia Que el artista era el que se la pasaba Nada más por las noches haciendo Y las madrugadas haciendo cosas De eso un poco De eso un poco, pero lo otro era disciplina Sí, sí, claro Sí, pero la disciplina yo creo que es lo principal en ese sentido ¿Cierto? Sin olvidar lo otro Sin olvidar no, lógicamente Lo bionisiaco Todos somos humanos También lo polimio hay que hacerlo Sí, sí, sí Hablarme un poco de este proceso tuyo Hasta llegar precisamente a este trabajo con el metal Sabemos que en los años 70 De una u otra forma Trabajabas con otros elementos Creo que era con el vidrio, de pronto Con la madera De pronto en los 90 Trabajaste con algunos elementos de metal reciclado Industriales ¿Cómo fue ese proceso hasta llegar realmente A trabajar con el acero? ¿Cómo desembocaste aquí? Mira, yo pienso que cada ser humano Tiene una materia o un material especial Un material con el cual es afín Sí, según la personalidad Según el gusto Y según su formación En mi caso, pues yo probé primero Lo que se hace en escuelas de arte Que era el yeso, el cemento, la madera Pero entonces me surgía un Una incógnita ahí Que era Yo quiero hacer una pieza Yo quiero hacer una escultura Pero la quiero ya Entonces esos procesos Que se alargan y se alargan Me inquietaba mucho Y no, se me perdía todo el gusto Toda la sensación Y parte de la creación Inclusive en eso Porque la creación Para mí es Tiene que llegar una sobre otra La creación no hay que reflexionarla tanto Hay que hacerla Más espontánea Más espontánea, sí Más hacia lo sensorial Correcto Y de ahí fue que empecé a estar con la madera La madera, tú sabes que el proceso de la madera Es un poco, pues, lento De la cerámica Uno no sabe qué es lo que va a suceder Por eso, digamos, la cultura oriental De donde proviene la cerámica Es para grandes meditadores El hierro es un material Muy noble Hablamos de materiales nobles e inobles Los materiales nobles son aquellos Que siempre le han dado al hombre protección Como por ejemplo La cerámica es un material Está hecho de material noble Porque es de arcilla El hierro ha hecho construir al mismo ser humano La madera, lo mismo Entonces son tres materiales y la piedra Son elementos de relación Que vienen a hacer del ser humano De nuestra civilización Elementos más ricos y de mejor expresión Creía que el acero Era muy difícil El trabajarlo Porque al mismo tiempo De pronto me hacían unos tips Del hombre de acero De la fortaleza De un poco de cosas Y dije, no, pues De ser como complicado No, cuando lo encuentro Es todo lo contrario El acero es muy noble Tiene una estructura La elongación Todo es algo muy especial Entonces de ahí Que la obra poco a poco Ahí sí surgió Porque con el acero Tú puedes parar En un centímetro Puedes sostener A un metro Ponle 300 kilos 200 kilos ¿Sí? Entonces Empieza uno a jugar Un poco con la ingravidez Y con los hechos circunstanciales Y jugar con el engaño visual Sabemos que en Colombia Hay Una tradición Hubo una tradición Al menos en los años 50 Estaba el maestro Negret El maestro Villamizar Ramírez Villamizar Incluso a nivel mundial Pues está Calder Sí ¿Hay alguna influencia? ¿Hay algunos aspectos Que te alimentaste de ellos? Sí, claro Uno no lo tiene que obviar Ni discutir en ese sentido Uno como colombiano Uno recorre Y cuando uno tiene un ojo inquieto Y recorre todo lo que hay en la ciudad Yo me acuerdo que cuando Empezaron a poner las primeras obras monumentales Eso te iba a preguntar O sea, ¿cuál fue el primer acercamiento? El primer acercamiento fue con una obra del maestro Ramírez Villamizar Que está en la 26 en un edificio El edificio Cafetero Creo que es el Banco Cafetero Es una nave Que está en rojo Y yo la veía y yo veía eso asombroso Y yo me dije, no, ¿y cómo aquí? Este tipo de cosas Y vengo a ver también el metal Y luego al maestro Negrete Dos muy grandes Preferencialmente me quedo con Ramírez Villamizar Porque es mucho más cerebral el asunto Y al mismo tiempo explotan más los materiales En esta obra la fusión entre elementos contradictorios Se hace evidente Por medio del metal Una iconografía orgánica, somórfica Representada en figuras de flora y fauna Crea un equilibrio de composición Donde la espiritualidad de lo cósmico, natural y sideral El calor y el frío Lo orgánico y lo inorgánico se funden Para levantar todo un edificio estético de contrastes Armonizados gracias a la poética del volumen, la luz y el color Gabriel, llama la atención Esta poética del aire que fusionas entre lo metal grave, grávido Con la poética de lo leve Sí, sí, precisamente Les comento, digamos, sobre esta pieza Entonces es una pieza donde normalmente se hacía en escultura Lo pesado abajo Y lo liviano arriba Pero con este material como es el acero Se puede hacer lo liviano visualmente abajo Y lo pesado visualmente arriba ¿Por qué? Porque toda la estructuración que tiene el material Nos da ese concepto plástico De engañar de cierta manera a la mente y al ojo Porque nosotros siempre la parte gravitacional está abajo Y la parte de la leveldad está hacia arriba Y aquí yo hago todo lo contrario Como es esta, yo la titulo árbol Es un árbol que sencillamente viene en su tronco Pero al mismo tiempo es aireado totalmente Parece como si fuese un soplo Sí, es una iconografía entre el aire y lo pesado La flora, ¿no? Sí, claro Más que de nuestra tierra Todo lo tropical que nosotros somos Creo que ese es el tesoro más grande que tenemos Sí, fuera del ser humano Es el trópico Todo lo que está ahí al lado Y siempre ha estado con nosotros Por eso los colores Ese contraste es muy interesante Entre el acero que es frío Y de una u otra forma la naturaleza Que es lo caliente Sí, sí Esos contrastes me llaman mucho la atención Sí, y hay una cosa especial Digamos dentro del color Que yo siento que Y se sabe también que el color como tal Viene a representarnos Lo que es la parte del sentido ecuatorial Y la parte ecuatorial cuando viene el sol Entonces pega mucho más fuerte Es mucho más luminoso Ahora lo que nos llama la atención también Es que trabajas mucho también Como algo somórfico, ¿no? Una iconografía somórfica también Con los animales Has trabajado eso también El movimiento, lo ondulatorio Sí, a mí lo que primero me interesa Es el movimiento como tal Claro Yo aplico más la teoría De Alexander Calder Al respecto Que él cuando hacía sus circos Porque el padre de él Estuvo en el Fue circense Cierto, lo mismo que él Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que él empezaba a construir con alambre Sus elementos Y luego De eso le ponía un nombre Según la parte sugestiva Le daba el nombre Yo lo que hago es Dentro de esa fórmula Pero más Guiándome Dentro de la misma expresión Del movimiento Del movimiento De los espacios De los planos Y de los espacios Creo También he estudiado En la parte oriental del diseño Donde se dice Que es mucho más fuerte La espacialidad Que la materialidad Sí Nosotros estamos En el occidente Viendo más La forma Más no el espacio Que deja la forma Y entonces Ahí dentro de esa visión Empecé a explorarla Y me parece que es un Elemento asertivo En todo momento Y también tiene Lo cósmico sideral Que trabajas Sí En lo cósmico He tenido Varias piezas He trabajado El cosmos He trabajado Los elementos Las naves También Porque si vamos a hablar Del cósmico Hay que hablar De las naves Sí Las naves En la manera mental ¿Cierto? En las naves Extraterrestres Todo este tipo De cosas He trabajado Tiene mucha influencia Usted con los cómics Sí Sí, sí, sí Claro Es que es Es una parte contemporánea Que a mí me encanta Acuérdese Los cómics Que uno da Y lo mismo ahora Todo lo que hace Spielberg Y demás Son elementos Muy bien cuidados Y de goce Es un goce Más de satisfacción Espiritual Y visual Que de otra cosa Por eso yo Yo creo que el arte No hay que politizarlo El arte hay que expresarlo El arte es Es un bien Y es alegría Para el ser humano La geometría En la geometría Digamos aquí En nuestro mundo En la tierra La línea recta Sigue siendo recta Y es recta Y nosotros tenemos Una escuadra Y vemos que es recta Y siguen Las ondas siguen rectas Pero en el espacio No hay recta El espacio no es recto El espacio siempre es curvo Sí Por la inmensidad Entonces En un momento dado Llega Y va cayendo Esa línea Decirlo coloquialmente Va cayendo Y se va volviendo curva Ahora Todo Eso es lo que le da La poética ¿No? A este movimiento De la poesía Sí ¿Por qué? Porque entonces La curva cae A un elemento Muy especial Que es el origen El origen De todas las cosas Y de todos los elementos Ciertos De la vida Es curvo Totalmente Sí Como es el huevo Como es el nacimiento Como es El embarazo Digamos En el ser humano En los animales Todo es curvo Al ser curvo Entonces Todo se va volviendo Más sensual Y uno va conociendo Más el hecho Universal Del ser humano También hay una Apertura Como a la A los contrastes Lo frío Que es el metal En este caso El acero Pero es de una sensualidad Y un erotismo Increíble Que podríamos llamar Hasta una poética Erótica De la levedad Del aire Y fundamentalmente Eso ¿Cómo fusionas eso? Porque es que El trabajo tuyo Fuera de que es Demasiado tropical Como tú dices Viene del trópico También fusiona mucho El sensualismo Y lo erótico Sí, claro Porque es que El ser humano Siempre se ha pensado En el espacio En lo lleno Y en el vacío ¿Sí? Y como somos Hombre y mujer ¿Cierto? Entonces siempre Hemos encajado ¿Sí? De una o de otra manera Entre lleno y vacío Ese lleno y vacío Lo está dando Precisamente Las formas Lo curvo De la forma Con lo curvo Que deja el espacio De ahí Subconscientemente Se va volviendo Erótico Sensual Sí Y al mismo tiempo Entonces vienen a ser Unas piezas Muy atractivas Donde yo quiero Es que el espectador Cuando mire la pieza Empiece a buscar Elementos De coordinación Y elementos culturales A cada nivel Y esa es la gran magia Que hay Es que cada uno Primero ve lo que lee Lee lo que ve Y segundo Si llegan todos A la conclusión De la parte De la curvatura Y de la parte Sensual de la obra La escuela Constructivista Viene a ser Más de línea recta Y de elementos Muy racionales ¿Sí? Y en lo mío Dicen que yo soy Constructivista Pero orgánico Que es diferente ¿Sí? Un constructivista Orgánico Es aquella persona Donde el ángulo Como tal Ya no existe Existe Toda la fluidez De la forma Como tal Y es un constructivista Expresionista Sí, claro Expresionista Geométrico Sí, sí Pero una geometría Precisamente ondulatoria Fíjate Muy sensual Es una experiencia Sensualista Muy especial Lo tuyo Muy aérea Sí Y fíjate Que yo En estas obras Yo en ninguna De las obras Hago maqueta Sino yo soy De cierta manera Soy un Un abstracto Expresionista Donde voy Cogiendo los elementos Y los voy Fusionando Es decir Los voy soldando Y llego Un momento dado Lo difícil De todo es parar Es decir Hasta aquí llega La pieza Y listo Nomás Porque si uno La satura Entonces empieza A enmarcarse Dentro de otra Simbólica Dentro de otro Hecho que uno No quiere Siempre Siempre Cuando creo Una pieza Para mí También es Sorpresa Porque no la planeo Hace bocetos No tampoco Tampoco Hace bocetos Tampoco No Yo planeo Es al abismo Al abismo plástico La situación Pero si planeo Es la parte Filosófica La parte De la razón La parte Hay veces Que uno Se siente más En el aire Como sensación De espacio Como a veces Se siente uno Demasiado terrestre ¿No? La obra es bastante Fíjate La contrastes También Vuelvas los contrastes A pesar que Es una obra De supuestamente Lo pesado Es espiritual Hay una espiritualidad Profunda En tu trabajo Y tú ya hablaste Del vacío Y lo lleno De la ausencia Y la presencia De esos contrastes Que hace que esta obra Precisamente genere Una cierta sensualidad Poética ¿No? Sí Está muy lleno De espiritualismo Este trabajo Hay algo especial Que cuando a uno Le tocan La parte interna No le tocan A uno El cerebro Le tocan Es como se dice La parte Transparente Que es el alma Y ahí es donde Viene a representar Los hechos Por medio De la espacialidad Y de la misma Razón de ser Me parece que La obra tuya Tiene esa fuerza En ese sentido Asume Las connotaciones De un espiritualismo Oriental Y latinoamericano Y lo fusiona Ahí está Tu La fuerza El trabajo Y el erotismo Y la luz Muy musical Además ¿Por qué no nos habla Un poquito? Porque me parece Que el metal Aquí es musical Esta pieza Primero Esta es de acero Acero 304 Está fusionado Con cuatro elementos Que le quise dar Un movimiento Especial Simulando De pronto Unos elementos Aéreos Ya cada uno Pensará Si es un pájaro Si es una nave Si es algo especial Pero al mismo Al mismo tiempo ¿Qué es lo que pasa? Digamos ¿Qué es lo que pasa Con el acero? El acero Sabemos muy bien Que es Son Es un material De las estrellas Si De las estrellas De siderales Si ¿Por qué? Porque El núcleo De la tierra Por ejemplo Es hierro Fundido Entonces El hierro Siempre Va a tener Un devenir O sea Que el hierro Es el primer elemento Que se ha Reciclado En el universo Y seguirá Para siempre Ahora bien Yo me ponía A pensar Digamos En un segmento De acero El acero Hasta donde Yo puedo tener Elementos Inclusive Del medioevo O de antes Del medioevo En esto Porque se va Reciclando Siempre Vinieron los españoles Vinieron con sus armas Con sus espadas Etcétera Etcétera Con segmentos De barcos Todo esto Nos viene A representar A nosotros Afortunadamente Tenemos Una Fundidoras Aquí Dos Pero bueno Las tenemos Donde Donde se procesan El hierro Y el acero Y nos dan Unos nuevos Componentes Para volver A hacerlo De ahí También es la espiritualidad Que tiene El acero Por ejemplo Esta Esta es una Una pluma Una pluma Si Una gran pluma Elevada Hacia el espacio Esto me hizo Acordar De muchos Escritores Colombianos Yo digo Que hay veces No es tanto La parte Fisionómica Del escritor Sino la herramienta Con el cual Construyó Cierto En sus noches En sus días De pensamiento Para llegar A una armónica Total No es barroco Tampoco No Si no es Pojo Sencillez De espojo Y que llega Y los colores Los colores Son los que Hacen un ánimo Animan Hablaste un poco De eso De los colores De la luz Si Y lo que yo quiero Es precisamente Abreviar Dentro de la forma Porque es que El barroco Ya que vamos a hablar Hay muchas formas Que son barrocas Pero al mismo tiempo Pienso que ese mismo Barroquismo Viene a representarlo En Lo vengo a A representar En tres, cuatro planos No más Si, despojas Si Dice lo que Debe decir Correcto Si, no más Como decía San Agustín Si, la esencia es Y no es otra cosa Si Es una musicalidad De un movimiento La que sentimos Frente a estas obras En un diálogo Activo, creativo Con los maestros Eduardo Ramírez Villamizar Edgar Negret Jorge Ateiza Alexander Calder Y con el constructivismo Beltrán ha creado Una obra auténtica Y personal Registrando su propio estilo Asimilando las conquistas De la cultura nacional Y mundial Ese es su más grande aporte Su mayor apuesta De su taller surge Esta obra Que oscila Entre la figuración Y la abstracción Edificando un sensualismo Expresionista Abstracto Muy particular Seductor Y poético Gabriel Este es tu taller De artista No parece más Un taller De mecánico Si, si Si es cierto Además pues El El obrero de arte En tres dimensiones Se puede decir El escultor de metales Se lo confunden A uno a veces Con un mecánico Eso que estamos Un poquito limpios En este momento No estamos en acción Total Pero la verdad Si se requiere Mucho Mucha dinámica Primero de trabajo Segundo de máquinas Y tercero de espacios Cada espacio Tiene una Una función Determinada Y al mismo tiempo Entonces Se viene a Fomentar O A fundir Lo que es La mecánica Con el arte De eso tenemos Pues En la historia De la universidad Tenemos Digamos Una gran representante De la escuela Del bathhouse El bathhouse Lo que quería representar Era más El acople Del diseño industrial Con la estética Misma Pero que siempre Fuesen unas piezas Muy agradables Unos conceptos Muy agradables Pero de Funcionalidad Soy asistente De maestro Hace diez años Y mi trabajo Aquí en el taller Es asistirlo A él Toda la cuestión Técnica De resolución De las estructuras De los materiales Los caídos Pulidos Y terminados En 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 La estructura De acero Como tal Yo soy El más nuevo En el taller Soy básicamente El aprendiz Estoy aquí En el proceso De aprender Con el maestro Y con Camilo Pues básicamente Yo me desempeñé Todos los campos De acá Por lo mismo Que estoy aprendiendo Pero todo viene A ser todo Un hecho Hilado Desde el comienzo Hasta el fin Hay veces Donde se salta Un proceso Y esos procesos Pues pueden Hacer una causalidad Para una nueva forma O puede ser Una forma Totalmente desastrosa Aquí en el taller No todos salen A las mismas Maravillas Como en cualquier Parte del mundo Hay piezas Que de pronto No salen No salen Sencillamente Se desamblan Y se vuelven A retomar Pero yo no sé Por qué Digamos Los artistas Siempre dicen Que no Que todo le sale Muy bien No, no, no Es el ensayo de error El trabajo consiste En terminar las obras Y darle la pintura final Pues en ese taller Yo he dado como Un poco más de 10 años En otros dos talleres Que hemos estado Con mi hermano Con 8, 10 años más Que no ser el más Antiguo De todos los empleados Entonces He encontrado Con mi hermano Bueno Picasso también decía Que él no 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 buscaba Sino que encontraba ¿No? Sí, claro Y es así Uno encuentra A medida de los errores Va encontrando uno Elementos De expresión Plástica Sí Picasso también decía Algo ¿No? Que Que la inspiración Son 98% De transpiración Y 2% De inspiración ¿Sí? Eso también Muy de la poesía ¿No? Sí Y eso 98% De trabajo Sí Y 2% De inspiración Sí, claro Porque es que La inspiración No se coge Sencillamente Con la meditación En lo tridimensional Se coge Con los Con los materiales Con las máquinas Y con las ideas Al mismo tiempo Sabemos que tiene Una exposición En Suiza ¿Es? Sí, sí ¿Por qué no nos hablas? Bueno Hay una exposición Que se va a llamar Neuronas Que va a ser en Suiza Para El próximo mes De octubre De octubre Entonces Hemos preparado Algo muy especial Con colores fluorescentes Porque a medida También del color El color Nos da Dando otra Nueva expresión Ya en este caso Las neuronas Entonces van a ser La fluorescencia Porque Las neuronas También tienen corriente Tienen energía Y yo lo trato Simbólicamente De expresar Por medio De la fluorescencia Y los Y los elementos Allegados A ella ¿No? Que es Las neuronas Es algo que El mundo Nosotros como seres humanos Lo hemos descuidado Hemos descuidado Toda esa Esa parte vital Interna Es otro mundo Es otra circunstancia Antes yo estaba en el cosmos Ahora Me penetro El micro Sí, al micro Y el micro Es algo Que es macro Sí, claro Son elementos De mucho Para mucha creación Y al mismo tiempo Para mucha investigación Y vuelves a A fusionar Lo orgánico Y lo inorgánico Sí, sí, correcto Entonces Dentro de esos Dentro de esos propósitos Pienso que va a ser Una muestra Que va a dar Mucho que hablar Porque lo importante Es que Que hablen de la obra ¿No? No llevar uno Algo que Sea totalmente Predecible Sino también La creación Viene A representarnos En las tres dimensiones Con los nuevos materiales Nuevos cortes Nuevos elementos De abstracción Y de composición Creo que O va a decir algo más Sí Que agradezco A mis patrocinadores Gracias a ustedes Con un estilo constructivista Abstracto Gabriel Beltrán Ha realizado esculturas Para los espacios urbanos Donde prima El sentido del movimiento Y del color Como aspectos Que dan vitalidad Al espacio público Beltrán Ha instalado Estas obras En Bogotá En Vallenopal En la Sierra Nevada De Santa Marta Y en la gobernación Del departamento Del cesare Esta última Titulada Mi pedazo De acordeón Es significativa E importante Para la ciudad De Vallenopal Puesto que es Un homenaje Al gran compositor Y cantó Alejandro Durán Y a la cultura vallenar